Cunha, pantalón bordeaux, pantalón rojo, vivos, blanco, botas al tono para el Chechu Danep. 29 años tiene Danep, 24 años tiene a Cunha. Danep viene de protagonizar para mí una de las mejores peleas del año, empatando con Antony Pérez en la FAB. Tremenda guerra de cuatro rounds. Cruzó derecha recién, linda izquierda abajo de Cunha, buscando flanco. Se planta Danep, derecha cruzada de Cunha. Cunha, más rápido Cunha, en el primer pantallazo de Rhin, izquierda en gancho, izquierda en cross. Hay más línea técnica en Cunha, pero tiene que ser firme para frenar los embates de Danep, que siempre va hacia adelante. Boxeador curtido, el Chechu. Y se lo nota en la cara, ¿no? Hermosa derecha recién en upper de Cunha. Paso atrás para Cunha. Que boxean puntas de pie. Y el Chechu se afirma con la derecha y le mete a la izquierda. Y ahora el gancho. Zurda fondo de Danep. Va a tener que extremar todos sus recursos técnicos a Cunha. Y lo está haciendo, bien plantado en el centro de Rhin. En la corta, en la maña contra la clase. Primer capítulo. Zurda en punta de Cunha. Zurda en punta de Danep. Llegó de anticipo el Chechu, ¿eh? Llegó y ahora quiere embestir. Se para Katalinich. La preparación física va a tener preponderancia en toda la noche. Estuve ahí arriba con el cuervo Silva. Pero eso es un infierno. Y solamente moví la boca. Es el sauna de Rhin. Con las luces que penetran. Le dan más calor todavía al centro de escena. En la luna de Rhin. Falla el Chechu. Meta ascendente a mano derecha a Cunha. Corriendo la primera vuelta de seis. Lindo gancho de Cunha. Llegan al clinch. Danep presiona, propone. Pero la mejor factura de golpes de Cunha se viene imponiendo. Se va acabando la vuelta uno del toma y dame contra las hogas. Mete a Cunha, esquiva. Mete a Cunha, esquiva. Tres golpes de Cunha que llegan a destino. Enfrentó a Adrián Danep por el sudamericano. Y a Sergio Cunha por el argentino. De los 66 a 78 les ganó a los dos. Lo dice Marcelo González. Arranca la vuelta dos. La cámara transpira la de Nelson Kispe. Sobre uno de los rincones. Tomando los mejores flashes que luego se ven en las redes sociales de boxeo de primera. El lindo apra de mano izquierda de Cunha. Cruzo a la derecha Cunha. Kevin Gabriel Acuña, el de Hurlingan. La velocidad de la puntería también son elementos que favorecen a Cunha. y los hace valer Mario Tedesco con uno de sus hijos en el rincón. Del otro lado, el Pingo. Avanzando. Va Cunha. Se abre la herida en el rostro del Chechu. Buen volcado de mano derecha. Le apagó el fuego a Cunha a Danef a puro boxeo, con precisión en su golpeo y con puntería. No puede expresar lo suyo el hijo del Pingo. Lo ha ido acalambrando. Hermano del Chaito. Ex doble campeón nacional. Claudio. Habitual boxeador de este ciclo también. Estamos en boxeo de primera en la noche del título argentino vacante, ligero, entre Dutra y Martínez Lucero. Otra pelea memorable, Martín, que hizo Danef, la relataste vos en Cañuelas, con el Chivas Rojas, inolvidable. Muy lindo, sí me acuerdo. Chivaron de lo lindo, ¿eh? Y ganó Rojas. En una batalla memorable. Se caían, se levantaban. Bueno, acá todavía no hay un momento de quiebre. Hay un boxeador elegante. Sin demasiada figuereza como Acuña. Y hay uno que se lleva algo siempre de arrebato, ¿eh? Como acá, ¿eh? Metió una izquierda arriba que lo desacomodó a Acuña. Pero es poco lo que puede producir Danef. Siempre buscando la pelea. Cuando no puede con el boxeo, Acuña es astuto y propone el clinch. Cruz a derecha. Danef mete izquierda abajo. Se terminó la vuelta. Dos de seis. A boxear. En marcha la vuelta número tres. Pantalón rojo para Danef. Pantalón. Bordeaux para Acuña. Ambos diestros. El Chechu va. Mete la izquierda en punta. Mete la derecha ahora. En gancho. Y en cross. El boxeador Acuña. Abajo busca el Chechu. Se le pone fuego a la pelea. Que la va a buscar. Suelta, 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 suelta. Suelta, suelta, suelta. Uno, dos. Uno, dos. Derecha cruzada de Acuña. Muy buena mano, eh. Sí. Y lo hizo atacando. Robándole el centro de la escena a Danef. Aguantó la mano el Chechu. Pero es muy linda mano. Paso atrás sin perros. Claro, no es un noqueador Acuña. Se nota en sus números. Y Danef es un aguantador. De los pocos con mandíbula de acero que tiene el boxeo argentino. La única derrota que tiene fue por una herida ante Montesino. Antes del límite, ¿no? Corazón y mandíbula dura. Se para Katalinich. Capítulo 3. Boxeo de primera. Sorda que metió a Danef. Acuña que la aguanta. Se para de vuelta al árbitro que tiene que participar mucho ahora. Y Acuña ganó dos de once por fuera de combate. Corre la pelea. Al centro de llena. El ascendente fue de Acuña. Aquí se lo nota también bastante agobiado, eh. Al Chechu. Lo da vuelta Acuña. Se hablan en los lentos. Aún agobiado, Acuña siempre saca partido de su técnica. Y Danef no pierde el tren, no pierde el ritmo de su boxeo, pero técnicamente está muy atrás. Otra vez quedan bailar pegados. Si habremos dicho cosas al oído allá en la década del 90, 80. ¿Con Sergio Dalma? Sur, descendente de Acuña. Me hizo recordar a Salerno. Esperazo. Y de esto sabe mucho el productor también. Otra vez agarrados. Bailan pegados. Se para Katalinich. Vete el Chechu. Uno, dos, tres golpes. Cuatro. Arriba Acuña. Arriba el Chechu. Vuelven a quedar pegados. A boxear. En juego. La vuelta cuatro. A Acuña. El de Bordeaux. El más pibe. El más técnico. Ganef. El de rojo. Están plantados en el centro de zona. Cabeza con cabeza. Pechito con pechito. Vuelve a separar. Katalinich. En la noche canalla. En la noche de la otra academia. Lugar donde también estuvimos haciendo boxeo. Rosario Central. Nuevo campeón de la Copa de la Liga. Felicitaciones al canalla. Están abrazados otra vez. Se abrazan en el descanso también. En el reposo. Pero esa Acuña que propone el clinch. Para descansar un poquito del hostigamiento de Danef. Improductivo por ahora. Respecto al golpe a golpe. Pero con una presencia física que desgasta. Lo está metiendo en la trampera el Chechu. Guarda que si Danef no muestra los dientes. En el sprint final la puede pasar mal. Tira el gancho. Quedan abrazados. Izquierda abajo la Acuña. Linda derecha ascendente. Mete la izquierda abajo. Ahí muestra los dientes Acuña. Vamos. Pongo un plume. Mucho desgaste en el clinch, en el amarre. Y perdió un poquito de volumen el golpeo de Acuña. Aunque siempre se nota bastante más su técnica. Bien. Por eso derecha. Acompañada de la izquierda. Que llegaban a destino. Ahora el gancho. Pero claro, es de granito el Chechu. Ni cosquillas le hacen todas las manos que le llegan. Y son muchas. Pero ni cosquillas lo da. Ha vuelto otra vez. El Chechu en las hojas a Acuña. Vuelven a quedar bailando pegados. Esa Acuña que no lo deja a Danef desarrollar su boxeo. Y ahí mete la pelea en la congeladora. Y saca Reddito en el toma y dame. Es más rápido Acuña. Pero el Chechu tira con alma y vida en la corta. Cabeza con cabeza. Se acaba la vuelta. Cuatro. Acuña la derecha. El Chechu que falla. Uno, dos, tres golpes de Acuña. Cruza derecha el Chechu. Quedan abrazados de vuelta. Se termina la cuarta. Hay rincones. Hay descanso. El tarjeta de González. Vuelta cinco. En BDP. Treinta años. El ciclo boxístico. Que muestra la tarjeta de González que se va calcando. Round a round. Para el lado de Acuña. El pupilo de Tedesco. Ante Danef. Cruza derecha a fondo Acuña. Otra derecha arriba. Uno, dos. Pedanef. Paso atrás para el Chechu. Que todavía no ha encontrado un golpe de ganador. Lo busca desde el desgaste que propone. Desde la fricción. Pero no hay con que darle a los golpes. Así se puntúa. Con los golpes. Que tienen efecto. Que tienen llegada. En ese terreno. En ese departamento. Acuña es muy superior. Break. Choco de izquierda. Llegan a destino ambos. Vuelven a quedar abrazados. Trabaja la pelea. Paso atrás y pega los dos. Se derrite el ritmo. Con muchísimo el calor. En la noche donde los ligeros y los gallos estarán de gala. En la noche del doble título. Break. Suelta los dos. Suelta los dos. A veces arriba, Danef. Zerida mordida de Danef. Al pibes le suma la pelea. Desde un obstáculo duro por delante. Usted traba a Danef. Que traba y no pega. Ha perdido solo una Acuña. Mariano Bértola. El bonito de Mar del Plata. Fue el único vencedor. De Kevin Acuña. El toma y dame en el centro de escena. Cada vez más situaciones de clinch. Mucho trabajo para Katalinis. Que suda a la par de los boxeadores. Pero cuando hay boxeo. Cuando hay cambios de golpes. Pasa esto. Siempre mejor Acuña. De ahí la pelea se hace. Por un momento es indescrutable. Muy amaneada. Muy trabada. Se va desarmando. La cinta en el guante derecho de Acuña. En la fricción la pelea. Se derrite el pegamento. Suena en la madera del Tenkeeper ahora. Rumbo al último descanso. Con fricción de cabeza. Con la derecha hermosa. Doble Acuña. Viene mermando. Pero siempre se impone. A boxear. A boxear. Última vuelta. Zurda da Acuña arriba. El que viene ganando de principio a fin. Ante Danef. La última vuelta hoy con la producción de Bruno. La Pantera aparece con el intérprete Rincón. Con el androide Robotsky. En la asistencia. Quedan tres minutos donde se derriten las manos. En el calor de Racing. Danef ha mostrado lo de siempre. Mucho aguante. Pero hoy el calor también le ha jugado una mala pasada a todos. Le falta resto. Los guantes. ¿Qué pasa con los guantes? La cinta, ¿no? Decíamos que se derrite el pegamento. Y tienen que reemplazar esa cinta que sobra. Déjelo correr, Cata. No hay cinta que aguante, Cata. Acá es donde bien vendría el viejo y querido Cordón. Por arriba. Fíjese cómo suda esa cinta. Sí, sí. Obviamente. Ahí arriba debe hacer no menos de 45 grados, le digo. Si acá la orillita del ring lo estamos padeciendo. Que solamente estamos hablando. Imaginen allá arriba, ¿no? Corre la vuelta seis. La pelea busca el desenlace. La pelea busca la definición. En los cruces sale mejor. Plantado a Konya. Que tiene más puntería. Que no malgasta golpes. La pregunta es, ¿pero eso es de granito o es de concreto? Daniel. Está bien que Acuña no pega. Tiene dos de once. Pero han llegado golpes clarísimos. Y ni se inmusta el de Cañuelas. Es de hormigón. Quedamos ahí. Es un hormigón armado. De Cañuelas. Porque todo lo que ha recibido el del tipo sigue ahí. Estoico, ¿eh? Sin muestras de flaqueza. Una izquierda que parece hacerlo vacilar. Y enseguida está otra vez tirando. Y una derecha que llega arriba y sigue de pie. Y va a buscar. Y se desprotege. Y se abre. La única defensa de Danéfe es la presión constante. El cuerpo a cuerpo. El tirar. Por eso también, en esa faz técnica, Acuña le ha ganado de cabo a rabo. Es verdad que se regala mucho. Que deja mucho rostro. Desprovisto. Desprotegido. No lo veo bien a Danéfe. ¿No? El cansancio en el cierre. Le fue una mala pasada. Está como turbado. Como mareado. Lo pesiscó. Un gancho de izquierda. Pero tiene tanta absorción. Tanto corazón. Que se la rebuscó. Acá no me voy a caer. Acá no me voy a caer. Dice el Chechu. Y ahí está de pie. Y se acabó la pelea, señoras y señores. Final del boxeo. Bien, amigos, de boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. Roberto Benítez, 60-54. El doctor Fabián Dayelo, 58-56. Mierta Jara, 59-55. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime. Del municipio de Urlingan, en el Gran Buenos Aires. Kevin Gabriel Acuña. ¡Geno Acuña! ¡Ganó el de Urlingan! ¡Ganó el de la boña! Señoras, señores, tomen asiento. ¡Papéjate con consejos de primera!